Este primero de enero, el primer fiestón del año 2020 Y feliz aniversario, Orquesta Internacional Pasará, cuando te vayas a llorar Adiab de Caruaz, en tu local favorito Quiero cantarte, pero no cuento Pucca Ventana, desde las 11 de la mañana Llegan solo a Huaraz La orquesta Voy a cometer una locura Perdido, perdido Super brillante Estelande Peter Justo Olivares y Junior Tony Luego de mucho tiempo, próximo Sacramento Al lado de él, llega por primera vez Marco Sacramento y los diamantes de Cochamérica A pedido del público huaracino El Osito Barney y Ever Cotrina Amador, el quitasueño Walter Berrospi, Gustavo Zubieta Grupo Sombra Sirena y muchos artistas más Desde las 11 de la mañana y siempre con la garantía de Genio Producciones, Alan Paukar Este miércoles 1 de enero En el Pucca Ventana Internacional